¿Qué pasa? Mirad, ya tengo cosas marchando. Mirad, me meto aquí en las baldosas rojas y veréis lo que pasa. ¡Ah! ¡Ningún Pokémon salvaje apareció! Hola a todo el mundo, soy Monty y diréis que bienvenidos al proyecto Pokémon, como sea que lo queramos llamar, Bitelinks o lo que sea. La serie, ¿no? En la que voy a mostraros cómo voy desarrollando poquito a poquito un clon de Pokémon para que vosotros podáis aplicarlo también y hacer lo que queráis. En esta serie me va a saltar unas cuantas cosas. No os voy a enseñar cómo hago el movimiento, no os voy a enseñar cómo hago los mapas, no os voy a enseñar cómo hago los inventarios, no os voy a enseñar cómo hago un montón de cosas, porque todo eso ya está explicado. En su lugar, lo que voy a hacer va a ser explicaros lo que es nuevo de forma modular e independiente, para que vosotros os hagáis una idea más o menos, más o menos, más o menos de cómo hacerlo. Y por qué digo que más o menos, porque muchos os empeñáis en que hay que hacerlo todo igual, hasta la última goma. Y si no, todo explota. Vamos a ver, eso no es así del todo. Lo que tenéis que hacer clavado sin margen de error es la sintaxis del lenguaje. Pero al margen de eso hay mil formas de hacer las cosas y esta solo es una. Claro que si aprendéis por qué funcionan las cosas como funcionan, vas a poder hacer lo que queráis de la mejor forma que a vosotros os apetezca hacerla. Pero eso no lo lográis repitiendo lo que veis sin cuestionarlo. Y aprovecho para deciros una cosa que a alguno le puede doler. Si estáis recién llegados a GameMaker Studio y no termináis de comprender lo que ocurre en tutoriales anteriores de mi canal, va de retro. Va de retro ahora mismo porque no te vas a enterar de nada. No te vas a enterar. Para hacer bien esto, para entender un poco lo que está pasando, hay que tener un nivel ya medianamente avanzado en GameMaker. Ahí lo dejo, eh. A partir de ahora, up to you, eh. Bajo tu propio riesgo. Y en este vídeo vamos a ver cómo podemos programar GameMaker Studio para iniciar un combate de forma aleatoria. Tenemos un mapa y tenemos una zona donde se pueden generar combates y otras zonas donde no se pueden generar combates. Os voy a enseñar exactamente el mapa que habéis visto. Como podéis ver, tenemos la sala. Por aquí es por donde estamos monigoteando. Tenemos estos dos penejotas aquí que nos estaban mirando con atención, con atenzao. Y tenemos este objeto de aquí. ¿Vale? Que es un bloque de mapa. Igual que hacemos los bloques con los que colisionamos o los bloques de transición que ya os expliqué en la serie de Action RPG. Tenemos un bloque nuevo, que además yo le he puesto lo que viene siendo la careta de Pikachu. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck you, Nintendo! Lo que vamos a hacer es que cuando estemos en colisión con este objeto, el juego vaya calculando si vamos a entrar en combate o no vamos a entrar. Y si estamos fuera, entonces que no pase nada. ¿De acuerdo? Esto en un juego de Pokémon vendría a ser el camino normal, ¿vale? Por ahí por donde paseamos y no va a pasar nada. Y la hierba alta. Esto va a ser la hierba alta. La hierba alta... Yo qué sé. Donde quieran que salgan los bichos. En mi caso, las zonas donde aparecerán los Bidelinks van a estar marcadas por este objeto. Ahora bien, yo para esto he tenido que programar una serie de cositas. Es mucho más sencillo de lo que os podéis imaginar. Es simplemente cuestión de usar la lógica. Sé que es una cosa que no se da mucho en clase, lo sé. Y no se enseña. Pero bueno, así nos va la puta vida. Pero bueno, como viene siendo habitual, tenemos un objeto control. Ya sabéis que yo hago esto mucho. Y aquí, en el típico bloque de código básico de las variables que metemos en el evento create. E ignorar todo lo que tengo aquí. Todo esto son cosas mías para poner en marcha otras cosas y... La cuestión es que aquí, en este código, vosotros necesitáis por lo menos tres variables. Tienes que tener una variable global, que yo la he llamado strgamestate. Vosotros podéis llamarla como queráis. Acordaos, podéis llamarla como queráis. Pero sea como sea que la llaméis. Sed constantes. Con ese nombre. Tened en cuenta minúsculas y mayúsculas. Y yo le he puesto play. Esta variable lo que va a hacer es registrar en qué situación está el juego. Si estamos jugando, si estamos en una batalla, si estamos en los menús, si estamos en pausas, si estamos en el título, si estamos en un diálogo. Esto lo vamos a llevar todo aquí. Esto lo vamos a hacer más que nada para asegurarnos de que el personaje no se mueve cuando no se tiene que mover. Para hacer que los controles sean específicos según en qué situación está el juego. Simplemente para organizar un poco cómo tenemos que controlarlo todo y cómo lo vamos a ir configurando. Y después, yo me he puesto aquí dos variables, que estas son las que nos interesan. NumBattleRatio. Recordad que esto puede tener el nombre que vosotros queráis igualmente. NumBattleRatio va a ser el porcentaje de la probabilidad de batalla. En este caso veis que lo tengo bajito. Es 0,25. Y ya está bien. Vosotros podéis probar con los valores que queráis entre 0 y 1. Más de 1 no os va a servir de nada. O sea, no hay ninguna diferencia entre 1 y 315. Y esta otra variable, NumBattleLabs, es una variable que va a establecer cuántos pasos tiene que dar el jugador antes de que se calcule la probabilidad de batalla. Seguramente os estará solo en lo chino, pero lo vas a entender muy rápido ahora. Nos venimos al evento Step. Y nos vamos a hacer un bloque de código que diga Inicio de la batalla. Y este es el bloque de código donde tiene lugar todo. Vamos a empezar estableciendo una variable local, que sea específica solo de este bloque de código, que se llame NumBattleNumber. Y después, recordad que estamos en el objeto Control. Vamos a comprobar cuál es la posición del objeto Player. Utilizando las variables objplayer.x y objplayer.y. Y refiriéndonos al objeto MapHunt, es como yo he nombrado al objeto dentro del mapa donde nos meteremos para luchar. ¿Vale? El bloque de hierba alta. Podéis llamarlo como queráis. Lo sigo diciendo. Y todo esto, por supuesto, dentro de la función PositionMeeting. PositionMeeting, que es una de las muchas funciones que tenemos para detectar una colisión. Con esto, lo que hacemos es comprobar que el objeto Player está encima. Está situado encima de este objeto de mapa, que sería la hierba alta. Y, doble ampersand, acordaos. Esto significa que, aparte de esta condición, se tiene que cumplir esta otra. ¿Vale? Este paréntesis se abre aquí y se cierra aquí. Ojito con cómo abrimos y cerramos los paréntesis, que eso se escapa a muchos. Entonces, si esta condición y esta otra condición se cumplen, va a ocurrir todo lo que tenemos debajo. Ahora bien, ¿qué otra condición es esta? Muy sencilla. Me estoy refiriendo a las variables numMH y numMV del objeto Player. En los anteriores tutoriales es lo que venían siendo intMoveH e intMoveV. ¿Vale? En el ActionRPG eran las variables que utilizábamos para determinar si el personaje se estaba moviendo o no. Si el valor de estas variables era diferente de 0, entonces es porque nuestro personaje se estaba moviendo. Esto es lo mismo. Yo les he puesto otro nombre en esta ocasión porque este nombre es menos largo y a mí me permite reconocerlo inmediatamente. Y en lugar de un doble ampersand aquí dentro, en esta condición, en esta subcondición, he puesto una doble barra. Esta doble barra lo que hace es un O, no un NI. Es decir, siempre que se ve esto y cualquiera de estas dos o las dos juntas, entonces es cuando se va a cumplir todo lo demás. Eso es lo que significa el O. Una vez que esto se cumple, lo que tenemos es que debemos estar encima de este objeto y debemos estar moviéndonos. ¿Por qué? Porque si no nos movemos en la hierba alta, no va a ocurrir nada, no va a saltar ningún combate. Queremos que ocurra mientras caminamos. Entonces, si se dan esas condiciones, lo que hacemos es abrir otra condición, la que comprobamos si el valor en un Battle Labs es igual a 0. ¿Vale? Doble igual, recordadlo. Si ese fuera el caso, que todavía no lo es, porque todavía no hemos hecho bajar el valor de esta variable. Pero bueno, si ese fuera el caso, entonces calcularíamos el valor de esta variable local que nos hemos inventado aquí arriba, no un Battle Number. Y le daríamos un valor al azar de hasta 1. Para eso utilizamos la función random. Que vaya en un valor cualquiera entre los muchos que hay entre 0 y 1. ¿Qué? ¿Qué no hay? ¡Hay criatura! ¡Hay infinitos! ¿Por qué esto incluye decimales? ¡Yala! ¡Ponte a contar tú cuántos decimales hay entre 0 y 1! ¡Tira! Después, inmediatamente después de esto, vamos a poner otra condición más. Y esta otra condición dice que, si esta variable, NumBattleNumber, es menor que nuestro NumBattleRatio, es decir, la probabilidad de batalla, entonces vamos a iniciar un combate. Si este valor nos sale un 0,45, entonces estamos recediendo nuestra probabilidad de batalla y no habrá un combate. Si fuera 0,11, entonces sí lo habría. Cuanto mayor sea este número, cuanto más cercano a 1, más probable será que entremos en un combate cuando este valor llegue a 0. Y así es como va a funcionar nuestro sistema. Y con eso ya está la aleatoriedad de los combates hecha, ¿eh? ¡No tiene más! Y si fuéramos por orden, ahora os explicaría lo que hago para cambiar a la room de batalla. Pero en lugar de eso, os voy a explicar lo que ocurre si no se cumplen estas condiciones. Así que directamente os voy a decir que al final de todo este pequeño trecho de texto, vamos a ponerle un valor a NumBattleLabs con irRandomRange para reiniciar su valor. Y entre 60 y 90 steps. Estos son ciclos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final del todo, le vamos a ir restando un valor en cada step. Ahora bien, a lo que voy, que me estoy liando. Cuando todo esto se cumpla, efectivamente le vamos a dar un valor nuevo a NumBattleLabs porque hemos dicho que está a 0. Ahora bien, todo esto ocurre si se inicia una batalla. Si este valor de aquí es inferior a este de aquí. Pero si no lo fuera, entonces no se daría la batalla. Habría que volver a darle un valor a NumBattleLabs porque, recordad, está a 0. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, fijaos en esto. A NumBattleLabs le estoy dando valores diferentes aquí y más arriba. Y esto tiene un sentido que es no dar por culo al jugador. Porque aquí lo que estamos haciendo al fin y al cabo es marcar cuántos pasos tenemos que dar antes de volver a calcular que puede haber otro combate. Si el jugador acaba de salir de un combate y se encuentra con que 30 pasos después vuelve a tener otro, pues nos manda a la mierda. Si ocurre una o dos veces, no. Pero si se lo encuentra tres o cuatro más, acaba tirando el juego por la puta ventana. Y es poco probable, pero para curarnos en salud, aquí que es donde calculamos la cantidad de pasos que tenemos que dar antes de tener un nuevo combate inmediatamente después del último, vamos a darle más margen. Entre dos y tres segundos. Y con eso le daremos tiempo para respirar. Además, estamos reforzando esto con que solo tenemos un 25% de probabilidades de entrar en un combate cada vez que se cumple este lapso. Y así también le estamos dando margen para salir de la hierba alta si así lo quisiera. En todo lo que sean cosas que el jugador no pueda controlar ni ver venir, hay que darle un margen de maniobrabilidad. Así es como conseguimos combates que parezcan realmente aleatorios. Si la probabilidad de combate fuera del 100% y solo dependiéramos de la aleatoriedad de este lapso de tiempo, los combates seguirían siendo demasiado constantes al fin y al cabo para el jugador y acabaría cansándose de combatir. Pero bueno, volvamos a nuestras condiciones. La cuestión es que si NumBattleNumber resulta superior a nuestro NumBattleRatio, entonces todo esto no se va a cumplir, no nos va a servir de nada. Nos limitaremos a asignarle un nuevo valor a NumBattleLabs y a continuar ejecutando el código que toque. Ahora bien, si este valor no ha llegado a cero, todo esto nos lo podemos ahorrar. No nos hace falta, no hace falta reiniciar el contador, no hace falta iniciar una batalla, no hace falta hacer nada. Lo único que hacemos es decirle NumBattleLabs menos menos. Así le restamos 1 a este número que tenemos aquí guardado en esta variable y lo que estamos haciendo es restar un step de los necesarios para realizar un cálculo de probabilidad de combate. Así step tras step. De modo que cuando efectivamente NumBattleLabs haya llegado a cero, recordad que no empieza a cero porque en el client le hemos dado un valor, y esta condición se cumpla, entonces iniciamos un combate. Y lo vamos a hacer del siguiente modo. Ahora sí, ahora os explico cómo ejecuto un combate. Primero vamos a almacenar la instancia del objeto hierba alta en el que estamos en una variable, que en este caso es inchHuntZone. De nuevo, yo la he llamado así, vosotros llamadla como os dé la gana. Y fijaos que he puesto un var antes de la variable, y eso significa que esta variable será local y se perderá al acabar este bloque de código, liberando memoria. Recordad que cuando yo utilizo el prefijo inch, es para albergar un código de instancia, un identificador de una instancia concreta en el mapa. Y para eso utilizamos la función instance place, en la posición x e y del jugador, sobre el objeto al que nos referimos. Vamos a buscar los objetos que hay en el mapa, y se va a quedar solo con ese sobre el que estemos. Y entonces, vamos a abrir una declaración switch, haciendo referencia a esta variable strzone, de la instancia específica que estábamos buscando. El objeto hierba alta sobre el que estamos puestos. Y vamos a comprobar si tiene un valor grass, hierba o césped o desert. Es cierto, son dos variables que me he establecido aquí, dos ejemplos que he puesto yo, podría haber puesto muchos más, pero simplemente para dejar claro cómo va a funcionar con estos dos me sirve. Y en función de cuál sea la variable, esta variable de aquí, le vamos a dar al objeto control, la variable numzone igual a cero y numzone igual a uno. Si nosotros ahora nos inventásemos un tercer caso, y lo llamásemos snow, puede ser, una zona nevada, le daríamos dos y ya está. Nunca se pueden repetir los números, porque entonces no ocurrirán las cosas tal como deben ocurrir. Confundiríais, estaríais por ejemplo esperando pisar una zona de nieve, y el resultado que encontraréis no sería nieve, sería un desierto, si le habéis puesto uno, o si le habéis puesto cero, pues sería hierba. ¿Vale? Esto lo entenderéis, os lo voy a explicar mucho mejor en un momento. Por ahora, quedaos con esto. A los que ya estáis más avanzados, ya vais entendiendo todo lo que voy a explicar sobre la marcha, porque ya tengáis algo de práctica, deciros que esto es una forma de complicar un poco las cosas. Porque esto sería infinitamente más sencillo si solo utilizásemos números en lugar de variables de cadena. Porque nos bastaría con comprobar el valor de la variable numzone y a correr. Pero sobre todo cuando empezamos ponerle nombre a las cosas, la verdad es que ayuda a visualizar todo mucho mejor. Así que, qué sé yo. Básicamente, cada instancia del objeto MapHunt, de nuestro objeto hierba alta, va a tener en su creation code una variable de cadena que nos diga en todo momento si se trata de una zona de hierba, si se trata de una zona de desierto, de nieve, de lo que deba ser. Nos vamos a guardar el valor de la room en la que estamos, porque tendremos que volver a ella. Tendremos que saber cómo regresar. Y luego, vamos a irnos a la habitación de batalla. Vamos a tener miles de entornos de batalla. Vamos a tener praderas, vamos a tener desiertos, vamos a tener zonas nevadas, vamos a tener colinas yermas, vamos a tener zonas volcánicas, vamos a tener lo que nos dé la gana. Van a ser miles, se nos pueden ocurrir miles de historias. Esto es como en cualquier juego de rol por turnos. Vamos a hacer un montón de zonas de batalla. Pero no hace falta, no seáis tan cafres, que os veo venir, muchos os liáis la manta a la cabeza que os ponéis a hacer cosas que no vienen. No seáis tan cafres que hacer una sola habitación por cada zona de batalla que se os ocurra. Porque estáis comiendo un montón de recursos y no hace falta. Nos basta con una habitación de batalla, una. Así que nos vamos a esa habitación. Yo la he llamado room battle, vosotros llamadla como os dé la gana. Inmediatamente después, la variable global str game state la pasamos a batalla. ¿Para qué? Para que los controles que tenemos del jugador no funcionen igual en la batalla. De este modo vamos a tener unos controles para cuando estemos moviéndonos por el mapa y otros controles diferentes para cuando tengamos que luchar en la batalla. Esto lo podéis aplicar también posteriormente a los menús y a lo que queráis. Después, con el objeto player, vamos a hacer que su variable visible se invierta. Y la haremos no visible. De este modo, el personaje jugador, el sprite del personaje jugador, se va a trasladar con nosotros a la batalla porque le vamos a necesitar. Porque va a albergar datos que son necesarios para desarrollar la batalla. Pero no queremos que sea visible. Solo lo queremos por sus datos. Eso es, llamadme interesada si queréis. Pero es cierto, solo queremos los datos. Por ejemplo, el equipo de bitelinks que es fundamental. Y ahora yo me he puesto aquí una variable que es numcountbattles++ que a mí lo que me sirve es para llevar la cuenta de cuántas batallas se disparan mientras yo estoy comprobando el juego. Pero es completamente innecesaria para nada más si vosotros no la necesitáis. Por eso la comento. No hace falta que la escribáis. Y finalmente lo que ya habíamos comentado antes. Que una vez se ha ejecutado todas las líneas anteriores, vamos a llamar a numbattlelabs y le vamos a dar el nuevo valor del que ya os he hablado antes. Y chimpón, tenemos el juego listo para saltar a la batalla. Pero esto lo voy a borrar porque no tengo programado el resto. Esta es nuestra habitación de batalla. Tiene el tamaño exacto de nuestra pantalla, con nuestra resolución, y además está vacía y así es como la queremos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que a través del objeto control, cuando nos metamos en la habitación de batalla, a través del evento room start, que os enseño cómo se alcanza, ¿vale? En otros, room start, y este es el evento. A través de este evento que se va a ejecutar, en el primer step nada más se abra la habitación nueva, es donde vamos a ejecutar la función instance create para crear un objeto nuevo. Aquí veis que en el código de room start, tengo un código general para todas las habitaciones, que lo que hace es centrar al jugador en el centro de la pantalla. Esto ya lo he explicado antes, pero vamos a centrarnos en el switch, ¿vale? Aquí tengo un switch que se enfoca en la room, como podéis ver, y dependiendo de en qué room estemos, nos va a dar un código u otro. Y le vamos a decir que si estamos en la room de batalla, tenemos que crear el objeto manager battle, y luego darle a ese objeto una variable, la variable numzone. ¿Y con qué valor? Con el valor que ya tenemos en la variable del mismo nombre, en el objeto control, que hemos sacado además del objeto hierba alta sobre el que estamos pisando. Y os preguntaréis por qué estamos haciendo esto, por qué estamos dándole a este objeto nuevo un valor que al fin y al cabo debería gestionar el objeto control. Buena pregunta. Y la respuesta es que este objeto va a tomar el relevo del objeto control, y va a gestionar el juego mientras dure la batalla. Podéis hacerlo todo desde el objeto control, pero haciendo esto, lo que hacéis es dividir las tareas en objetos que van a ser más fácilmente localizables. A vosotros os va a resultar mucho más sencillo localizar los códigos y tenéis todo mucho más compartimentado. Aparte de eso, como sabéis, las alarmas tienen un límite. De este modo podemos tener muchas más alarmas funcionando al mismo tiempo cada una dependiente de un objeto. Así en lugar de estar limitados a 12 alarmas, tenemos 24 o 36 las que necesitemos. Una vez que tenemos nuestro objeto manager battle, vamos a abrir el típico bloque de código para iniciar variables. Como veis, aquí tengo cuatro variables al comienzo, ignoradlas, estas no son útiles ahora, solo sirven para situar al enemigo y al jugador dentro del mapa, y no lo estoy utilizando, como veis están a cero. Pero luego tenemos la variable que nos interesa, numzone, abajo del todo. Esta, esta es la que quiero que copiéis. Esta es la que quiero que asimiléis hoy. Nuestra variable de entorno, numzone, que la tenemos igual a cero. Esta es la que nos va a decir qué tenemos que mostrar en la pantalla, qué fondo. Y si os fijáis, tengo un bloque de código en el evento draw, muy sencillito, pero que hace referencia a una matriz. Esta es la matriz. La tengo igualmente en el evento create, se llama ARR Background, y lo que tiene son los datos de los colores, del suelo y de la tierra, que tenemos que dibujar cada vez que abramos la habitación de batalla. Me estoy haciendo la pincha de un lío intentando mostraros todas las ventanas al mismo tiempo, pero vamos, lo fundamental lo habéis pillado. Básicamente este valor numzone va a ser el que nos va a indicar en qué punto de la matriz tendremos que mirar para coger los colores correspondientes. Si es cero, miraremos las de césped, y si es uno, miraremos las de desierto. Y así en adelante las que vayamos poniendo, y ya está. Ojo, que en esta matriz no tenemos por qué poner solo colores. También podéis poner referencias a sprites, a otros objetos, a sonidos, a música... Lo que queréis que sea específico de las batallas de esa instancia, aquí lo tenéis. Y simplemente es acceder a ello para dibujarlo en la pantalla, o durante el control, o el step, o el room start, simplemente hay que referirse a esta matriz. Y ya lo tenéis. Pero volvamos al evento draw, os explico cuáles son las líneas que yo tengo, y ya está, que es lo que nos interesa ahora. Y aquí en este código simplemente es decir, vamos a coger este color, el que tenemos almacenado en nuestra matriz. Y vamos a dibujar un rectángulo. En este caso, el rectángulo lo que hace es ocupar la pantalla entera, porque va a ser el cielo, y no va a haber nada detrás de él. Así que la pantalla entera, a full de color. Como veis, aquí estoy haciendo referencia además al 1. El 1 es la posición dentro de la matriz, en la cual albergamos el color del cielo. Y a continuación cogemos el otro color, el que tenemos en la posición 0, que es para el suelo, y vamos a dibujar otro rectángulo, que va a ocupar un poco menos, y va a representar lo que viene siendo el suelo, si fuera de un solo color. Esto luego ya lo complicaré yo. Y ya está, ya tenemos dibujado el fondo, y es lo que os he enseñado. Y os lo voy a volver a enseñar. Desactivo el objeto de bug, que no nos hace falta. Voy a meter en la zona de hierba alta. En cualquier momento nos va a saltar a una zona con hierba. ¿Vale? El cielo, todo azul, y la zona de hierba, verde. Ya está. Si yo quisiera ahora poner unas colinas, me dibujaría las colinas, y pondría otro valor en la matriz, el valor sería el 2. Recordad que en el 0 tenemos el valor de color del suelo, en el 1 recordad que tenemos el valor de color del cielo, y en el 2 tendríamos la referencia al sprite para las colinas, por ejemplo. Y en el draw le diría, después de haberme dibujado el cielo y el suelo, me dibujan las colinas. Y ya está, y tendríamos unas colinas. Y en el desierto tendríamos otra cosa, la que le pusiéramos. Y en la nieve lo que quisiéramos ponerle. Y ya está. Y ahora me preguntaréis, oye, Monty, ¿y cómo diferenciamos entre unas zonas y otras para que vayan a la césped, a la hierba, al desierto, lo que sea? Os lo he dicho antes, pero no os lo he enseñado. Os lo voy a enseñar. Es muy simple. Tengo dos habitaciones de test, con dos zonas de hierba alta. ¿Vale? En esta primera, si me voy al creation code, veis que tengo aquí la variable strzone, que hace referencia a grass, el césped. Y sin embargo, en esta otra de aquí, si me voy al creation code, veréis que la variable strzone está haciendo referencia a desert, desierto. Y ya está, simplemente es eso. Con eso basta para hacer que hagan referencia a una u otra. Se hace así y ya está. Cosa recomendable, muy recomendable, que en el evento create del OVJ map hand, en un código de variables, le pongáis una zona predefinida para que nunca os dé error al no encontrarla. Porque si no, vais a venir con problemas y va a ser por esto. Solo queda un detalle y es que os he enseñado cómo entrar en un combate pero no cómo salir de él. En un futuro, cuando haremos programado cómo funcionan los combates, eso lo hará automáticamente el objeto manager battle cuando acabe la batalla. Se fijará en el identificador de la room que tenemos guardado en la variable del objeto control y volveremos a la room que nos corresponda. Pero como todavía no hemos programado nada de eso, tenemos que hacerlo de otro modo. Yo en mi caso lo hago a través del objeto debug. Vosotros podéis hacerlo como queráis, a través del propio manager battle si queréis. Pero la forma que lo hago es activando una tecla y a raíz de esa tecla simplemente decirle oye, vuélveme al mapa. Yo simplemente me he puesto una referencia a una tecla que en mi caso es la E a través de la función keyboard check pressed y la función ord para hacer referencia que es una tecla alfanumérica y así cada vez que yo pulse la tecla E me referirá a un código que tengo más abajo que os voy a enseñar ahora mismo. Y aquí está. Si pulso la tecla E voy a ver un switch y el switch me va a dirigir al caso room battle y en ese caso le voy a decir llévame a la habitación que tengo albergada en esta variable en el objeto control. Después vamos a devolver en la variable global de estado de juego a play. Y después de eso vamos a hacer al objeto jugador visible de nuevo. Que no se os escape ninguna de estas porque si os escapa una pues puede ser que o no volváis a la room o volváis a la room equivocada o se os olvide volver a poner el estado de juego en play y no vais a poder controlar el personaje o puede ser que no veáis al personaje si no ponéis esta variable. Por favor no me vengáis luego con que es que no se me ve el personaje pues es un descuido que has puesto porque no lo has hecho visible de nuevo. Es que no puedo controlar el personaje cuando vuelvo de la batalla porque no has vuelto a poner el estado de juego en play y lo has dejado en battle. Estas cosas son así. Tenéis que ser conscientes de lo que programáis en todo momento y recordad lo que le estáis diciendo al juego. Por eso os insisto que lo realmente importante es que aprendáis el significado de todas estas cosas que voy explicando porque si no si os limitáis a repetir lo que veis aquí no vais a ningún lado. Y con esto queda zanjado. En un futuro trasladaré esto al objeto manager battle y me encargaré de que lo gestione automáticamente cuando se acabe la batalla. Pero claro para eso antes tengo que programar todo el registro de la batalla y eso es una movida para otro día. Que mira que horas son que elevamos casi 25 minutos de tutorial y esto se me va de las manos. Ya tenemos a nuestro personaje dando vueltas. Eso ya está explicado anteriormente no lo voy a explicar de nuevo. Y ya podemos entrar en las batallas. Como podéis ver es completamente aleatorio. Podemos tirarnos un rato muy largo si tenemos muy mala suerte. O puede ser que conforme pisemos la zona de hierba alta esto nos diga a la batalla. Y ahora si yo piso aquí y entro en una batalla me entro en una zona desértica. ¿Vale? Puedo hacer todas las que yo quiera. De hecho voy a hacer unas cuantas tantas como tengo planificadas que las tengo registradas en el GDD y las pondré a prueba aunque no va a haber ningún problema. Puedo hacerlo casi sin mirar si funciona o no porque esto vamos esto es sota caballo y rey. Y nada más lo siguiente que voy a intentar hacer va a ser empezar a programar por lo menos uno o dos bitelinks para hacer un equipo equipo de prueba voy a intentarlo no lo sé y por lo menos intentar que las batallas funcionen de forma medianamente fluida y coherente. y después de eso pues ya empezaré a hacer interacciones una vez que haya batallas en el suelo salvaje batallas de verdad haré interacciones con los personajes para llamar a los entrenadores iré poniendo aquí entrenadores y personajes yo que estoy aquí este de aquí soy yo por si alguien lo dudaba me hablará a mí mismo y ya pero este de aquí que es el profesor pues interactuaremos con el de otro modo a lo mejor es el que nos da nuestro primer bitelink yo que sé luego tendré otro aquí que ya será un entrenador con el que habrá que hablar otro que me vendrá a buscar si me cruzo con él para ir programando las interacciones con los personajes y poquito a poquito iremos haciendo un juego como Pokémon y ya está lo tendremos quiero comentaros una cosa se ha cerrado ya el cupo de bitelinks a partir de ahora a partir del momento en el que este vídeo esté subido ya no acepto bitelinks nuevos lo siento hemos llegado al límite hemos superado los 100 tenía que negar gracias por estar ahí gracias por pasar este ratito conmigo espero que lo hayáis disfrutado y espero veros en el próximo vídeo monte de fuera adiós